Las autoridades tailandesas han conseguido reflotar los restos de la embarcación que naufragó en julio, provocando la muerte de 47 turistas chinos. El barco zozobró frente a la costa de Phuket con 101 personas a bordo, los 12 miembros de la tripulación y 89 pasajeros. El gobierno tailandés confía en esclarecer las causas del accidente que supuso un duro golpe para el sector turístico, un motor fundamental del crecimiento económico del país. Gracias.